hola buenas tardes amigos del canal de noticias antes bienvenidos nuevamente hoy haremos un vídeo relacionado con el calendario de cobro de la asignación universal por hijo asignaciones familiares por hijo a guache seguro de desempleo y también asignación por prenatal y maternidad daremos ese cronograma de cobro para todas esas personas no sin antes pedirte que te suscribas al canal y le des clic a la campanita así seguimos creciendo y llegamos de una vez a los 20 mil suscriptores por supuesto bueno antes de darles el cronograma de cobro del mes de abril 2022 vamos a ver una novedad sobre la libreta a guache la libreta que hay que presentar para que ustedes puedan cobrar el 20% acumulado es decir esto está referido a la gente que cobra la asignación universal por hijo y que saben que anualmente para cobrar ese 20% que les retienen durante el año anterior tienen que presentar la libreta a guache bueno vamos a ver esa noticia y después del cronograma de cobro y bueno acá estamos asignación universal por hijo libreta a guache ya podés generar y cargar la libreta a través de mi anses para cobrar el 20% acumulado durante el año anterior ingresemos acá y bueno esta es la noticia que quería darle a todos ustedes desde el primero de abril podés generar y cargar la libreta 2021 es decir a partir del primero de abril día viernes ya podés cargar ingresada a través de mi anses con tu clic y tu clave de seguridad social y podés cargar la libreta tenés tiempo para hacerlo hasta el 31 de diciembre 2022 pero mientras más rápido lo hagas más rápido vas a cobrar el 20% acumulado y acá te dice todos los años las familias que reciben la asignación universal por hijo tienen que presentar el formulario de libreta con los controles de salud vacunación y educación de esta forma buscamos acompañar y proteger a la familia que más lo necesita la presentación de la libreta permite cobrar el 20% del complemento acumulado durante el año anterior que era lo que ya habíamos visto así que ya sabes ingresada a través de mi anses con tu cuyo y tu clave de seguridad social como siempre si no tenés la clave de seguridad social en el canal hay un vídeo en el cual te enseñamos a sacar tu clave de seguridad social también sabes que tenés que tener actualizado todos los datos etcétera 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 bueno ahora pasemos al cronograma de cobro del mes de abril bueno comenzamos con la asignación familiar por hijo y la asignación universal por hijo del mes de abril 2022 terminación dni 0 comienza a partir del 8 de abril 1 el 11 de abril 2 el 12 de abril 3 el 13 de abril el 4 el 18 de abril y esto es por semana santa por supuesto continuamos con la terminación dni 5 el 19 de abril 6 el 20 de abril 7 el 21 de abril 8 el 22 de abril y por último terminación dni 9 el 25 de abril continuamos con la asignación por embarazo que comienza con terminación dni 0 recién el 11 de abril 1 el 12 de abril 2 el 13 de abril 3 el 18 de abril 4 el 19 de abril continúa con terminación dni 5 el 20 de abril 6 el 21 de abril 7 el 22 de abril 8 25 de abril y 9 26 de abril en tanto la asignación prenatal y por maternidad terminación dni 0 y 1 comienza el 12 de abril 2 y 3 el 13 de abril 4 y 5 el 18 de abril 6 y 7 el 19 de abril 8 y 9 el 20 de abril y por último el seguro de desempleo que comienza con la terminación dni 0 y 1 el 25 de abril 2 y 3 el 26 de abril 4 y 5 el 27 de abril 6 y 7 el 28 de abril 8 y 9 el 29 de abril bueno ese es el cronograma de cobro para todas estas personas que cobran un beneficio de anses nos estamos viendo en el próximo vídeo espero que les haya sido de utilidad